ChatGPT, cómo hacer videos de YouTube con inteligencia artificial, tutorial de marketing de afiliación completo. Hola a todos, en este video te voy a enseñar varias cosas. Comenzando por cómo es de que funciona el marketing de afiliación, cómo es de que tú puedes utilizar ChatGPT para crear un negocio y también te voy a enseñar cómo puedes pasar toda la información que ChatGPT te va a proveer a un video de YouTube. Dicho eso, vamos a comenzar. Aquí te tengo una imagen de cómo funciona el marketing de afiliados. Si para ti el marketing de afiliados es un tema que no te interesa o tú ya sabes cómo es de que funciona esto, yo te recomiendo que omitas esta parte del video. Pero si tú eres alguien que quiere aprender sobre el marketing de afiliados o quieres aprender cómo es de que funciona esto, quédate a ver mi explicación. En esta imagen puedes notar que se divide en cinco pasos. El primero es de que el productor lanza un producto o un servicio. Básicamente esto quiere decir que una persona puede crear un producto o un servicio. Muy sencillo. Después, el segundo paso consta en que el afiliado, en este caso nosotros, vamos a difundir y promocionar un producto por diferentes medios online. Con medios online nos referimos a cualquier medio con el cual nosotros vamos a poder atraer a personas. Puede ser un sitio web, puede ser nuestra cuenta de Facebook, nuestro canal de YouTube. Tú vas a decidir dependiendo qué es lo que estás vendiendo. O también dependiendo qué es lo que se te facilita más a ti. Tercero, el cliente encuentra el producto, hace clic y realiza la compra. Esto quiere decir que tú vas a convencer a la persona de comprar dicho producto y cuando esa persona realice esa compra, el producto o el productor obtiene el precio de la compra. Básicamente el producto recibe el dinero, pero también tú, el afiliado, va a cobrar una comisión por un porcentaje ya definido de la venta. Puedes notar que este proceso es muy simple. Básicamente es que una persona haga un producto, nosotros lo promocionamos por internet, y el momento de que los clientes compren ese producto, tú vas a recibir una comisión por el precio de la venta. El beneficio del marketing de afiliados es de que es un proceso muy simple, ya que tú no tienes que elaborar un producto, no tienes que hablar con los clientes, llevar un seguimiento, encargarte de la logística, del shipping, pagar impuestos. Bueno, creo que sí ocupas pagar impuestos, pero tampoco ocupas encargarte del envío, no ocupas encargarte de nada, no ocupas realizar productos o tiendas online, tú solo te encargas de vender y de promocionar el producto con un enlace personalizado. Debido a la simpleza del marketing de afiliados, es por eso que muchas personas están tratando de crear su propio negocio de marketing, debido a que con ese sistema tú no tienes nada que perder, tú no estás gastando absolutamente nada, tú solo estás creando contenido para promocionar un producto y así obtener una ganancia. No tienes nada que perder, pero tienes muchas comisiones por ganar. Entonces es un ganar-ganar para el proveedor, para el cliente y para ti. Aunque este proceso se divide en cinco etapas, tú te vas a encargar de la etapa número dos, la cual es promocionar un producto, ya que el lanzamiento del producto se encarga el productor y la sección de el cliente, pues básicamente es de que una persona decida comprar el producto. Recuerda que tú puedes promocionar un producto no solo por las redes convencionales que pueden ser Facebook o YouTube, sino que también puedes crear tu propio sitio web, blog o cualquier otro medio con el cual tú puedas agregar tráfico a una tienda online para crear una venta. Si te estás preguntando en este momento cómo es de que yo puedo convertirme en un afiliado de alguna tienda, te voy a responder. Existen muchas tiendas con las cuales tú puedes convertirte en afiliado, pero las dos más comunes son Amazon y Digit Store 24. Amazon funciona muy bien cuando son productos físicos. Si tú quieres convertirte en un afiliado de Amazon y comenzar a promocionar productos de Amazon, lo que tienes que hacer es entrar en Google y después vamos a buscar Amazon afiliados. Entramos en centraldeafiliadosdeamazon.com y una vez que entremos a esta página, la cual dice recomiendo productos y gana comisiones, te van a explicar cómo es de que esto funciona. Como ya lo mencioné anteriormente, básicamente es registrarte, crear tu propia cuenta, luego recomendar productos, tú vas a crear contenido para promocionar productos y después vas a ganar dinero, vas a ganar tu comisión, que en este caso puede llegar a ser hasta un 10%. En este caso puedes notar que 10% nos suena muy atractivo, pero recuerda que tú no te estás encargando de nada. Tú no estás gastando absolutamente nada, solo estás promocionando un producto y tú vas a recibir una comisión. Si quieres registrarte, presionas aquí en Regístrate o si ya tienes tu propia cuenta de afiliado de Amazon, presionas en Iniciar sesión. Yo voy a escribir mi correo electrónico y mi contraseña porque yo ya tengo una cuenta. Vamos a escribir esto. Presiono en Iniciar sesión. Al momento de que tú te crees una cuenta, vas a encontrarle con este menú principal. Aquí dentro de este menú principal de Amazon, vamos a encontrar un resumen de nuestras ganancias. Esto es en el caso de que tú quieras promocionar productos físicos, productos que van a ser enviados desde un almacén de Amazon a la casa de alguien. Pero si tú quieres promocionar productos digitales, que son los que yo recomiendo porque el margen de ganancia es mucho mayor, vas a entrar en Digistore24. Para crearte una cuenta, vas a ir a Google, vas a buscar Digistore24. Vamos a entrar en el primer enlace y después vamos a crear nuestra cuenta. Nos va a pedir un correo electrónico y una contraseña. Es muy sencillo. Ahora que estamos en este menú, vamos a seleccionar el botón de Marketplace y aquí vamos a encontrar una lista de varias categorías en las cuales vamos a encontrar varios productos digitales que nosotros vamos a poder vender. En este caso, para este ejemplo, yo voy a seleccionar la opción de comida y aquí vamos a encontrar productos digitales relacionados a la comida. Como lo puede ser este libro libro sobre cómo cocinar de manera vegana en 5 minutos. Como ya lo mencioné antes, el beneficio de los productos digitales es de que la comisión es mucho más alta. Como en este caso, puedes ver que la comisión es del 60%, lo cual significa que si nosotros vendemos este producto, ganaríamos alrededor de 12 dólares con 74 centavos. Si tú quieres promover este servicio o este producto, presionas en Promover ahora y aquí te va a aparecer tu enlace personalizado. Con este enlace, tú vas a poder promocionar este producto y cuando las personas hagan clic aquí, van a poder entrar a un sitio web, comprar este libro y tú vas a recibir 12 dólares de comisión. Vamos a copiar esto y lo voy a cerrar. Este solo es un ejemplo. Recuerda que existen otras categorías como lo puede ser fotografía, servicios, redes sociales, etc. Te puedes seleccionar el que más te interese para poder crear contenido alrededor de este tema y luego vender estos libros. Y bien, ahora que ya sabes cómo funciona el marketing de afiliados y cómo puedes convertirte en un afiliado de Amazon o de Digit Store, que son tiendas virtuales, lo que sigue es aprender a utilizar ChatGPT, ya que lo que nosotros vamos a hacer con esta aplicación será crear el contenido el cual nosotros vamos a difundir para vender un producto. Si tú quieres entrar en este chat, lo que tienes que hacer es ir a Google y buscar ChatGPT. Vamos a presionar en openai.com y esto nos va a llevar a esta página. Vamos a presionar en el botón de arriba que dice Introducing ChatGPT. Entramos aquí y listo. En este caso, a mí no me pidió que inicie la sesión porque yo ya tengo mi cuenta grabada, pero a ti te va a pedir que inicie sesión o que crees una cuenta. Al igual que con las tiendas anteriores, solo te va a pedir que utilices un correo electrónico, una contraseña y listo. Ahora que estamos en este menú, vamos a encontrar varios ejemplos, las capacidades y las limitaciones. Aquí yo te recomiendo que primero juegues un poco, entiendas cómo es de que funciona, saber qué pedirle, saber qué cosas no pedirle. Y ahora que tienes un poco de experiencia, tampoco necesitas mucha experiencia porque es algo muy sencillo, pero ahora que entiendes cómo funciona, vamos a comenzar. Si yo quisiera vender este producto sobre comida vegana o recetas de comida vegana, yo lo que haría sería irme al chat y pedir 5 ideas de títulos para comidas veganas de YouTube. Así que eso es lo que vamos a hacer. Presionamos Enter y ahora esperamos. Como lo ves, en este preciso momento está creando 5 títulos o 5 ideas de títulos para promocionar comidas veganas en YouTube. Tenemos la primera, que son 10 platos veganos fáciles y deliciosos para principiantes, cómo hacer una cena vegana gourmet en casa, etc. Ahora que tenemos estos 5 videos o estas 5 ideas para videos de YouTube, lo que sigue es seleccionar nuestro favorito. Tú puedes seleccionar el que tú quieras, pero para mantenerlo simple, yo voy a seleccionar, digamos, el tercero. Y ahora que tenemos esto, lo que sigue será pedirle que nos cree un párrafo hablando más sobre ese tema, ya que ahora tenemos el tema, pero necesitamos que lo desglose para así nosotros poder crear un video acerca de eso. Así que vamos a pedirle que cree un párrafo sobre ese tema. Presionamos Enter y esperamos. Como lo ves, en este preciso momento está creando un párrafo del tema que nosotros le pedimos, el cual es cómo cocinar con vegetales de temporada para una alimentación vegana. Esperamos que se termine de crear nuestro párrafo y a veces puede que el párrafo es muy pequeño. Entonces, cuando se detenga, vamos a pedir que continúe. Como en este caso, ese texto no es suficiente para crear un video. Vamos a pedirle Continúa y así va a agregar más texto al párrafo. O simplemente lo va a hacer un poco más largo. Puedes pedirle que continúe las veces que ocupes para que tu video tenga un poco más de sentido o que sea un poco más largo y no tan corto. Ahora que tenemos esta información, el título, el párrafo, lo que vamos a decir, otra cosa que le puedes pedir a este chat es que cree un yon para un video de YouTube. Vamos a escribir crear un yon para un video de YouTube que hable sobre y vamos a escribir el mismo título. Y aquí puedes ver que te va a agregar los detalles como lo son la introducción, como lo dice Hola, soy, vas a escribir tu nombre y en este video les mostraré cómo cocinar con vegetales de temporada, bla, bla, bla. También te lo divide por secciones. Como lo dice Beneficios de cocinar con vegetales, sección 3, cómo comprar vegetales de temporada, sección 4 y así va a continuar. Esto nos va a ayudar a que nuestro video tenga un poco más de sentido y un poco más de orden. Ya que al momento de que tenemos aquí un párrafo, puede ser un poco complicado de explicar dentro de un video o darle sentido o simplemente el video va a ser un poco tedioso. Pero al tener los temas aquí separados, lo que puedes hacer es vamos a esperar a que termine. Ahora que ya tenemos los temas por separado, puedes pedir que hable más sobre cierto tema, como lo puede ser los beneficios de cocinar con vegetales de temporada. Vamos a copiar esto y ahora vamos a pedir un párrafo acerca de eso. Esperamos un segundo y listo. Ahora nos va a crear todo un texto sobre ese tema. De esta manera nosotros podemos ir pidiendo más y más información, más y más texto para que no batallemos en lo absoluto al momento de que nosotros queramos crear contenido para vender nuestros productos digitales, como lo va a ser este libro. Vamos a regresar aquí. Cuando tengamos la información suficiente, supongamos que ya buscamos varios de esos temas o el tema más importante, lo que sigue será aprender a cómo crear un video con esta información. Para ello, yo te recomiendo que utilices esta página que se llama victory.ai. Simplemente vas a entrar en Google, vas a buscar esta aplicación, una vez que hayas creado tu cuenta, solo te va a pedir un correo y una contraseña, como siempre, vas a llegar a este menú. En este menú vas a encontrar esta opción que dice Script to Video, que se traduce como de guión a video. Vamos a entrar aquí en Proceder, y una vez llegando a esta página, lo que tenemos que hacer es agarrar toda esta información de chat gtp o gpt y pegarla en esta página. Más tarde van a ver por qué y presionamos en Proceder. Ahora lo que sigue será seleccionar una plantilla. Tú puedes seleccionar la plantilla que más te guste. Aquí realmente eso no afecta a nada. Vamos a seleccionar, digamos, este color café. Presiono en Continuar y ahora solo esperamos. En este caso lo que va a hacer esta página es que va a agarrar nuestro texto y va a aprovechar el texto que nosotros le dimos para poder agregar videos en el fondo. Esto nos va a permitir crear videos para YouTube de una manera mucho más rápida y sencilla. Vamos a presionar en Generar y luego en Video. Ahora solo toca esperar y listo. Como lo ves, aquí es como hemos reunido los tres temas. El marketing de afiliados, el buscar el contenido o crear contenido utilizando este chat y también crear nuestro video utilizando la inteligencia artificial de esta aplicación. Yo no te recomiendo que hagas esto tal cual como yo lo hice. Yo te recomiendo que utilices esto más como una inspiración como para ayudarte a conseguir el texto base y tu modificarlo debido a que recuerda que ChatGPT utiliza información de otros sitios web. Y bien, esto fue todo por este video. Si quieres la versión premium de Pictury.ai hay un enlace en la descripción y creo que ahora sí es todo. Espero que te haya sido útil o al menos interesante. Si tienes alguna duda recuerda dejarla abajo en los comentarios. suscríbete, deja tu like y nos vemos.